En Zulia, el gobernador Pablo Pérez realizó la entrega de 5.000 becas a jóvenes de bajos recursos. Esto en el marco del programa Jesús Enrique Lozada. El mandatario local aseguró que en los próximos días recorrerá las zonas populares de esa entidad para difundir este programa social. En el día de hoy estamos empezando a entregar las 5.000 becas que autorizamos los ingresos este año. Nuevos jóvenes ingresando a esas nuevas oportunidades que les estamos dando para que sean profesionales. Jóvenes de escasos recursos que no han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad pública y no tienen el recurso económico, por supuesto, para estudiar en una privada. Asegurando el futuro como le venimos haciendo en el Zulia, estamos haciendo esa nueva oportunidad. Hoy a 5.000 nuevos jóvenes estamos empezando a entregar unas zonas en Maracaibo. Paulatinamente vamos a seguir entregando estas becas en todos los municipios del estado de Zulia. Pablo Pérez lamentó la muerte del líder Muammar al-Gaddafi. Lamentamos mucho la forma como cayó, pero así es la vida. Y tenemos que el pueblo libio se enmarque en la ruta de un gobierno democrático. Que por sobre todas las cosas la democracia es fundamental como un sistema de gobierno incluyente, un sistema de gobierno de respeto, un sistema de gobierno donde todos nos entendamos y donde todos nos respetemos.